Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas diciendo, A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían, Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo, que decía, Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole, Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado, ¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús, Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió, Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En el Evangelio de hoy vemos una escena muy intensa, que es la crucifixión de nuestro Señor, y también los dos ladrones que estaban uno a cada lado del Señor. E incluso comienza mostrándonos cómo los fariseos y los sacerdotes, los líderes del pueblo de Israel que lo habían condenado y lo habían pues mandado matar, vemos cómo ellos se burlan de nuestro Señor, y también vemos cómo los soldados también se burlan de nuestro Señor. En esta escena podemos ver el gran desorden que existe en la raza humana en muchos aspectos. Claro que no es todo, pero hay muchos aspectos que se muestran aquí en cuanto al desorden que está en el corazón de cada ser humano, que es el desorden del pecado. Y vemos cuatro clases de pecadores, por así decirlo, en este Evangelio. Los primeros dos pecadores, que son los líderes del pueblo de Israel, y los soldados, los soldados romanos que ejecutaron a nuestro Señor. Y los segundos pecadores son los que están sufriendo. El ladrón que está insultando también a Jesús, y el ladrón que se arrepintió. Entonces vemos estas cuatro clases de pecadores, y de todos ellos podemos aprender algo. Pero antes de ver a los primeros dos pecadores, quiero hacer una nota. Nosotros pensamos que cuando vemos en el Evangelio que lo que hicieron los sacerdotes y los saduceos, los fariseos judíos del primer siglo, nosotros los vemos y decimos, ¡ay, qué bárbaros, qué malos eran! Y no nos damos cuenta que tú y yo somos exactamente igual. ¿Quién es el fariseo? Soy yo. ¿Quién es el saduceo? Soy yo. ¿Quién es ese romano, ese soldado romano que mató a Jesús? Soy yo. Y también eres tú. ¿Por qué? Porque estamos todos infectados con la misma enfermedad que es la enfermedad del pecado. La tenemos en el corazón. Está dentro de nosotros. Y nosotros, si no hemos cometido esos crímenes, es porque nunca se nos ha dado tanto poder ni tanta oportunidad de hacer estas cosas. Pensamos, por ejemplo, en los tiranos de la historia. Pensemos en Adolfo Hitler o en Josef Stalin o en las personas que han hecho genocidios, que han matado a mucha gente inocente. ¿Y qué diferencia hay entre ellos y nosotros? Ninguna. Ninguna. Ellos fueron personas perfectamente normales como tú y como yo, excepto que tuvieron una situación de mucho poder y tuvieron una situación de que estaban lejos de Dios. Y si nosotros estamos lejos de Dios, estamos perfectamente, o somos perfectamente capaces de realizar esas atrocidades, esas mismas atrocidades que vemos en la historia y hasta peores que nos podemos ni imaginar. Todas las personas, todos los narcotraficantes, las personas que hacen todos esos crímenes espantosos son personas normales como tú y como yo, pero que simplemente se han alejado de Dios, han matado sus conciencias y están realizando crímenes espantosos y a lo mejor ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo. Pero vamos a ver pues acerca de estos pecadores. Pensando en el primer grupo de pecadores, los líderes del pueblo de Israel, como vemos, ellos eran personas que habían recibido de Dios una autoridad para guiar al pueblo de Israel. Eran los líderes, eran las personas que guiaban la política y que guiaban al pueblo en cuestiones religiosas. El pueblo de Israel era una teocracía. Ellos estaban gobernados por sus sacerdotes. Y vemos cómo estos personajes abusaron su autoridad para avanzar sus propios intereses. Y no solamente abusaron su autoridad para eso, sino que la usaron, el motivo que los movió para matar a Cristo fue la envidia. Y esto es una lección para nosotros. Si nosotros somos personas orgullosas, nosotros por definición nos estamos poniendo en el lugar de Dios. Y así como los sacerdotes y los fariseos estaban envidiosos de Cristo, así todo pecador, en el fondo, estamos envidiosos de Dios porque queremos tomar el lugar de Dios. ¿En qué manera nosotros queremos tomar el lugar de Dios? Lo podemos ver en varias formas, pero voy a darles dos ejemplos. Uno de ellos es cuando yo quiero decidir lo que está bien y lo que está mal. Esa es una prerrogativa de Dios, un derecho de Dios. Dios es el que nos dice lo que está bien y lo que está mal. A nosotros, como seres humanos, como criaturas, nos corresponde descubrir el bien y el mal, saber distinguirlo, pero nosotros no somos los que decidimos lo que está bien y lo que está mal. Dios ya lo decidió. Lo descubrimos a través, nosotros lo descubrimos a través de la luz de la razón y de la luz de la ley natural, de la ley humana que Dios escribió en nuestros corazones, en nuestras conciencias, pero también lo descubrimos a través de la revelación, lo que Dios nos ha dicho, los diez mandamientos. Allí el Señor nos dice lo que está bien, lo que está mal, lo que yo puedo hacer, lo que yo no debo hacer. Y esa es una prerrogativa de Dios. Entonces, nosotros como pecadores, a veces nos gusta ponernos en el lugar de Dios y decidir lo que está bien y lo que está mal. O nosotros queremos poner las reglas. Por ejemplo, en la iglesia, yo quiero decidir que, bueno, Dios dice que tengo que ir a misa todos los domingos. A través de la iglesia, el Señor nos dice que tengo que ir a misa todos los domingos, que es uno de mis deberes de piedad para con Dios. Y esa es una, digamos, una regla, una regla. Pero nosotros queremos poner nuestras propias reglas. Yo digo, pues eso es lo que dicen ellos, pero yo, mi religión, a mi manera. Vea, yo le rezo a Dios por mi cuenta y para mí el domingo no es importante. Yo voy a ir a misa otro día de la semana. En ese caso, yo estoy poniendo mis propias reglas y estoy haciendo mi propia religión. Yo no estoy obedeciendo las reglas de Dios o la ley de Dios. Estoy haciendo mis propias reglas. Estoy poniéndome en el lugar de Dios, queriendo yo ser el legislador, el que decide lo que se debe hacer. Claro, como seres humanos, yo siempre decido lo que voy a hacer. Pero si yo estoy pretendiendo obedecer a Dios y pretendiendo seguirlo a Él, yo no puedo hacer mis propias reglas, porque entonces yo no estoy siguiendo al Dios verdadero, sino que yo me estoy haciendo mi propio Dios. Entonces, esos son dos ejemplos como nosotros, como pecadores, nos queremos a veces poner en el lugar de Dios. Ahora, si vemos a los soldados romanos, ellos eran, pues simplemente ellos estaban haciendo lo que les mandaron. Ellos les, era parte de su trabajo ejecutar o matar a las personas condenadas a muerte por las leyes de su tiempo. Y vemos cómo ellos, allí en su papel, como verdugos, pues lo realizan con mucha crueldad. Ahora, vamos a ver dos puntos acerca de estos soldados romanos. Primero, es que ellos no toman responsabilidad de lo que están haciendo, pero sin embargo, están cooperando en hacer el mal. Están cooperando en matar a un hombre inocente. Y eso está mal. O sea, ellos fueron los que materialmente mataron a Cristo. Ellos fueron los que lo crucificaron. Ellos fueron los que lo clavaron en la cruz. Pero sin embargo, lo hicieron como parte de su trabajo. En cierta manera, ellos decían, pues no, esto, yo nada que ver. Yo nomás aquí estoy haciendo, cumpliendo mi deber. Y esto lo podemos ver aún en la historia. Esta era la excusa que muchos nazis, después de la Segunda Guerra Mundial, decían cuando estaban enfrentando la justicia. Decían, yo no hice nada malo. Yo nomás estaba cumpliendo con mi deber como un soldado del ejército alemán. Es un ejemplo. Pero es claro que nosotros, pues no somos soldados en un ejército de un tirano. Pero sin embargo, en muchas situaciones en nuestra vida, nosotros también podemos estar tentados a cooperar con el mal y a decir, y a no tomar responsabilidad, a decir que es parte de mi deber, que porque si no hago esto que me están pidiendo en mi trabajo, hasta podría perder mi trabajo. O si no coopero con esta práctica que yo sé que no es ético, que estoy robando, que estoy cooperando en un fraude, que de alguna manera me va a perjudicar a mí a la larga. Y pues a lo mejor sí, a lo mejor sí me perjudicaría. Pero ahí nos vemos, vemos la cobardía que muchas veces nosotros cometemos cuando no enfrentamos el mal que se nos presenta en los lugares en los que nosotros nos movemos, sino que simplemente lo dejamos ver o nos hacemos de la vista gorda, o no intervenimos, o no hacemos nada, o incluso cooperamos con ese mal. Como el caso de los romanos, de los soldados romanos que mataron a un hombre inocente porque simplemente ese era su trabajo. Y el segundo punto de los romanos, de los soldados romanos, es que vemos que antes de cometer un crimen o de victimar a una persona, los soldados lo que hacían era lo de deshumanizaban, le quitaban, le negaban su humanidad, lo trataban con mucho desprecio, lo trataban con mucha indignidad, de tal manera que ya no parecía ni ser un ser humano. Y de esa manera podían ellos hacer, pues ejecutarlo, crucificarlo. Es lo primero que hacemos. Este es un patrón en el comportamiento del ser humano, que antes de que yo victimice a una persona, primero le tengo que negar su dignidad como persona. Es, por ejemplo, a los niños por medio del aborto se les niega su dignidad como personas diciendo que realmente ellos no son personas, que son simplemente fetos, que son embriones, que son un montoncito de células, pero que no son seres humanos. Cuando en realidad lo sabemos en nuestro corazón, sabemos que un niño en el vientre, un bebé en el vientre, es tan humano como tú o como yo. Es un miembro de nuestra raza humana, el más inocente, el más indefenso, pero es un miembro de la raza humana y como ser humano merece respeto y merece protección. Pero lo que se hace en nuestra sociedad, primero se deshumaniza, primero se le niega su dignidad como persona, su dignidad como ser humano, y luego se le victimiza. Y esto es una cosa que sucede todo el tiempo. En el genocidio de Ruanda, los Hutus era una tribu que atacaron a los Tutsis, que era otra tribu, y mataron a un millón de personas en tres meses. En ese genocidio, antes del genocidio, los Hutus primero deshumanizaron a los Tutsis y los llamaban cucarachas, y los llamaban muchas cosas para que las personas no los vieran como seres humanos y fuera más fácil asesinarlos. Y eso es lo que sucede, es un patrón, como les digo, es lo que sucede en nuestro comportamiento humano. Antes de que yo victimice a otra persona o a un grupo de personas, primero los tengo que deshumanizar. Entonces, nosotros también podemos ser culpables de eso. Antes de victimizar a una persona, primero hablo mal de ella y luego la pongo como una persona mala. Por lo tanto, cuando yo hago algo en contra de esta persona, no estoy haciendo nada malo porque esta persona es mala y se merece que la tratemos así. A veces podemos actuar de esa manera. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver los otros dos pecadores, que son los ladrones que estaban crucificados junto con nuestro Señor Jesucristo. Primero que nada, vemos que los dos están sufriendo, y los dos están sufriendo como consecuencia de sus crímenes, de sus pecados. Están siendo ejecutados como castigo por lo que ellos han hecho. Pero vemos que hay dos actitudes muy diferentes en cada uno de los ladrones. En el primero de ellos, él también se pone a insultar a nuestro Señor. Y vemos cómo él se ve a sí mismo como sufriendo inocentemente. Él no toma responsabilidad de sus crímenes, sino que piensa, yo estoy sufriendo y lo único que quiero es que este sufrimiento se acabe, que me quiten de la cruz, que yo pueda ya seguir mi vida normal como si nada ha pasado, yo porque estoy aquí, y luego comienza a insultar a nuestro Señor. Y esto lo podemos ver cuando a nosotros nos toca sufrir, tenemos estas dos opciones, o aceptamos nuestro sufrimiento, o nos rebelamos en contra de nuestro sufrimiento, y hasta nos enojamos con Dios y le echamos en cara por qué no nos quita este sufrimiento, como si fuera la obligación de Dios quitarnos de sufrir. Y esta es una actitud, pues, pecaminosa, que a pesar de que nosotros somos culpables, primero no tomamos responsabilidad de nuestros crímenes, pensamos que estamos sufriendo inocentemente, y luego hasta nos enojamos con Dios y le pedimos que nos quite este sufrimiento, y si no nos lo quita como quiera, lo estamos insultando. Esa es una actitud, pues, por sí misma habla, una actitud pecadora, y nosotros también somos culpables de ello. Así que ni se piensen que ustedes son mejores que el ladrón este que estaba insultando a nuestro Señor. Y luego vemos al que se le llama el buen ladrón. ¿Por qué? Porque él era culpable, sí, era culpable. Él estaba sufriendo también, como el otro ladrón, también estaba sufriendo, pero él nos puede enseñar cinco cosas que son importantísimas que podemos nosotros aprender de este buen ladrón para también terminar como él, con Jesús en el paraíso. Y estas son las cinco cosas que podemos aprender de él. Primero que nada, el ladrón reconoce su pecado, reconoce que es culpable, reconoce que ha cometido crímenes. Es el primer paso. Nosotros, cuando nos presentamos delante de Dios, necesitamos reconocernos pecadores, reconocernos culpables. No podemos presentarnos pensando que somos las inocentes palomitas, porque no lo somos. Todos somos pecadores y hemos cometido muchas cosas que no deberíamos haber hecho. Entonces, el primer paso, lo primero que necesitamos aprender de él es que aceptemos que somos pecadores y que somos culpables y tomemos responsabilidad de nuestra vida y de nuestros actos. El segundo paso es aceptar el sufrimiento. El ladrón lo aceptó como una consecuencia lógica de la vida de pecado que él había vivido, de los crímenes que había cometido. Decía, yo estoy sufriendo el justo castigo por mis crímenes. Entonces, él aceptó el sufrimiento. Pero nosotros podemos aceptar el sufrimiento aun cuando nos toque sufrir algo que aparentemente no tiene nada que ver con nuestras malas acciones. Aunque nos toque sufrir aparentemente con inocencia, nosotros podemos pensar que aceptando ese sufrimiento estamos expiando algo de la culpa de los crímenes que sí hemos cometido por los cuales todavía no hemos sufrido. Es una manera, digamos, de expiar nuestros pecados. El aceptar nuestros sufrimientos con resignación y con paz y como venidos de la providencia de Dios es un acto meritorio que nos ayuda a nosotros a purificarnos para la vida eterna. Ahora, esa es la segunda cosa que el buen ladrón nos enseña. La tercera cosa, que es lo más importante, es que el buen ladrón se vuelve hacia Jesús. Ese volverse a Jesús significa convertirse hacia Jesús, cambiar de dirección. Él estaba yendo en una vida de pecado, cambió de dirección, se convirtió hacia Jesús, volvió a Jesús. Él miró a Cristo en la cruz y no solamente lo miró como un hombre derrotado y muriendo y sufriendo, igual que él, sino que lo vio y vio más allá de las apariencias y reconoció en Cristo al rey. Lo reconoció como rey, como señor, como soberano y le dice, ten misericordia de mí, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Lo reconoce como Dios, pero lo más importante, se vuelve a Cristo y lo reconoce como rey, como Dios. La cuarta lección es que el ladrón le pide a Jesús su misericordia. Le dice, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Simplemente acuérdate de mí. Él no estaba pidiendo mucho así, pero estaba pidiendo misericordia. Y es lo que nosotros también necesitamos hacer, pedir misericordia. Y después recibe misericordia. Ese es el quinto paso, la quinta lección. No solamente la pide, sino que la acepta, la recibe, la recibe agradecido. Y así es como nosotros necesitamos responder. Porque hay esperanza, hermanos, para todos nosotros pecadores hay esperanza. Para los fariseos, para los sacerdotes, para las autoridades, para las personas que abusan de su poder. Hay misericordia disponible para los soldados romanos que crucificaron a Cristo, para los que hacemos cosas malas en el nombre de nuestro deber. Hay misericordia aún para los que blasfeman en contra de nuestro Señor, aún para los que se rebelan y se enojan con Dios. Para todos nosotros hay misericordia disponible. Y necesitamos aprender a recibir esta misericordia. Aprendamos, pues, del buen ladrón. Aprendamos a reconocer nuestros pecados, a presentarnos delante de Dios, a aceptar nuestro sufrimiento, a volvernos hacia Cristo y a reconocerlo como Rey, como Señor, y luego a pedirle y a recibir misericordia de su mano. Este es un evangelio hermosísimo, porque aunque presenta el horror y la cosa espantosa que es el pecado, presenta sobre todo el amor infinito y grande de nuestro Señor, que estuvo dispuesto a morir por cada uno de nosotros para podernos dar la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados y recibir de Él su misericordia. Bueno, que Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos en la próxima. Hasta luego les pido que, por favor, hagan una oración por mí y yo también voy a estar orando por ustedes. Dios los bendiga. Arrivederci. Chao, chao.